Hola amigos, hoy vamos a dibujar a Jime del videojuego Fortnite Recuerda que puedes dibujar conmigo siguiendo los trazos que hago hasta completar el dibujo Y que puedes hacer un boceto a lápiz como yo para después entintarlo Antes de empezar te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún dibujo nuevo Vamos a empezar Jime del videojuego 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 Jime del videojuego